¿Cree que le vendría bien una roja a Vinicius como aprendizaje por esas continuas protestas a los árbitros? ¿Una roja? No, no, no necesito una roja. Le falta solo una roja también. Con todas las marías que ha tenido, no creo que es suficiente. Es suficiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!